Pero ahora nos vamos con el chocolate, la torta de chocolate, lo dulce. Arrancamos entonces con una base de galletitas, que pueden ser las de vainilla, ¿viste? Cualquier tipo de galletitas. Vos las agarrás del paquete, las metés en la procesadora y las haces polvo. Ni más ni menos. Más o menos, ¿qué cantidad necesito? Unos 180 gramitos debe ser un paquete de galletitas. Sí, o en todo caso un poquito más. Un poquito más, si hace falta. Galletitas de vainilla. De vainilla. Y lo que hay que hacer para poder generar esa base es sumarle un poco de manteca. Claro. La mitad. La mitad. Es decir, 180 gramos. Vaya tomando nota, señora, señor Mabel, Roberto, por favor. Manteca derretida. 180 gramos de galletitas de vainilla todas hechas polvo y le pones 90 gramos de manteca derretida. Derretida, y lo mezclamos. Y ahí se hace una pastucha, ¿verdad? Exacto. Lo mezclamos bien. Se va a volver a unir toda la galletita. Y esto va a ir en la base de un molde de torta, que en este caso tenemos un aro, ¿sí? Que preparamos con una base de papel film y papel metálico, ¿sí? Si no, obviamente puede ser un molde de torta típico. ¿De cuántos centímetros de circunferencia? Este debe tener unos 20, 18, más o menos, sí. Es para calcular las medidas, ¿bien? Porque los pasteleros, el colorado que está atrás de la cámara lo sabe muy bien. Sí, sí. ¿Usted es pastelero o marido de pastelero, no en colorado? Claro que sí. Hola, colorado. Es un tipo de pocas palabras. Es más sorpresa. Es más sorpresa. Usted sabe muy bien lo del aro y la precisión de la pastelera. Sí, sí, sí. Todos los días, todos los días. ¿Tu mujer es pastelera? Milavo, seco, lo guardo, todo. ¡Ah, le hace Juanita! ¡Ah, le hace Juanita! Hablábamos de la precisión. Entonces, un aro de 20, forrado abajo con papel film, reforrado con papel aluminio para que no chorree, y ahí venimos con la base. Con la base. Debería ser el contrapiso del edificio, ¿no? Claro, tenemos. Entonces, mezclamos eso. Una vez que queda así, todavía como arenoso. Arenosito. Sí, lo volcamos en el molde y lo vamos a presionar. Lo va a compactar. Claro, para que quede bien compacto ahí en la base. Sí, sí. Hola, Claudita, ¿cómo le va? Buen día. ¿Todo bien, Claudita? Todo muy bien. Y este lo compacta ahí. Pon una cuchara. Sí, ahí, dale, dale. Ahí lo ponemos. Con eso le vas a generar un piso de más o menos un centímetro, un centímetro y algo. Si querés que sea más flaquito, hacelo con un poco menos de galletita y proporcionalmente menos de la manteca. Claro. ¿Esto tiene que ir al frío? No, no hace falta. No hace falta. No hace falta. Después va a ir al frío todo junto. Bueno, fenómeno. Entonces, seguimos ahora con la crema. Ah, con la crema. ¿Qué tipo de crema? Digamos, la cremosidad de la torta. Claro. Pero es de chocolate. Es de chocolate. Ah, y entonces, sí, Luján, vamos con ello. Todos tenemos ese ingrediente especial que hace más ricas nuestras recetas. Bueno, el mío, vos ya sabés qué es el chocolate. Por eso siempre tengo en mi cocina chocolate Bonafide. El que no falla y le da ese toque a mis recetas. Para esta riquísima torta de chocolate cremosa y chocolate blanco, obviamente que vamos a usar chocolate blanco Bonafide. Proba el chocolate Bonafide que más te guste. Chocolate taza, chocolate blanco o 60% cacao y hace tus recetas más ricas. Probalos. Y compartí la tuya con el hashtag recetabonafide. Muy lindo, muy lindo. Parece que van a la escuela con los chocolatines en la mano. Muy bien. Entonces, chocolate, ¿cuántas tabletas de esta? De 100 gramos. Tres tabletas. Tres tabletas, sí. 300 gramos de chocolate, lo sacás del paquete. No metas la mula, no te empieces a comer barritas. No. Necesitamos 300 gramos de chocolate fundido. Fundido, sí. En el microondas o baño María, como decimos siempre. Te queda bien líquido. Bien líquido ahí. Con cariño, ¿eh? Porque se corta, ¿eh? Por lo más bueno que sea el chocolate, se corta por exceso de temperatura. Bien. Y por otro lado, preparamos queso crema y crema semi batida. Perfecto. Entonces, ahora la parte, digamos, de la torta propiamente dicha, ¿no? Tal cual. ¿Cuánto de cuánto? Unos 200 gramos de queso crema. Ajá. Ahí está. Y vamos a sumar azúcar impalpable, ¿sí? Unos 70 gramos, si no me equivoco. ¿No? Usted va anotando, ¿no? Sí. Y lo mezclamos, ¿sí? Ahí con la cuchara. Me parece muy bien. Azúcar impalpable. Azúcar impalpable, ¿sí? Solo integrarlo, ¿sí? Para que quede un poquito más lisa la crema, ¿sí? Solo por eso. Están metiendo un bullying acá que no lo estoy entendiendo. No sé qué está. Hernán está contento hoy. ¿Qué es eso de la llavecita? No, por si alguien se quedó afuera. No te quedes no puedo. No pasan las horas. No quiero. No quiero. No, no. No te quedes no puedo. ¿Vos querías un pedazo de torta? Andá a comprar la madrid, la torta. Tomá. No te quedes no puedo. Pasan las horas. Dejálo, dejálo. Se alegran con la desgracia ajena, ¿viste? Pasan las horas. Ah, otra, otra que no va a quedar en torta. No entendí, chico. No te quedes no puedo. No, pero tranquilos que ya son campeones. Tranquilos. Son campeones, ya son campeones. Ya son campeones, pero quédense tranquilos. Ay, no podemos. No nos bufes, no nos bufes, que no nos pasa nada. No, para nada. No, para nada. Volvamos a la torta, por favor, señoras y señores. Después de esta intervención de maldad absoluta. Bueno, vamos con la crema. Ya la base ya la tenemos. Eran 190 o 180 de galletitas y 90 de manteca. Ahí apisionado. Acá teníamos crema de leche, queso crema y chocolate fundido y azúcar impalpable. Quiero saber detalles precisos de pesos. Empezamos a mezclar 200 gramos de queso crema con azúcar impalpable. Bien. Unos 70 gramos. Muy bien. Un poquito menos también, unos 50 gramos también. Fenomenal. Y a esto vamos a sumar el chocolate blanco derretido. Que eran 300 gramos, ¿eh? 300 gramos, sí, tal cual. Está tibiecito, no está recontracaliente. No, no, no. Nunca se tiene que calentar demasiado el chocolate porque si no se puede quemar. Se puede cortar, se puede dañar. Por el alto contenido de grasa y azúcar que tiene, claro, y ahí ya no nos sirve. Nos vamos a dar cuenta que se pone muy duro, ¿sí? Y ahí quiere decir que se nos pasó de temperatura. Bueno, entonces... Ahí mezclan, Dink. Mezclamos, sí. Y lo que le estaría faltando sumar es la crema semibatida. La crema, sí. Y un poco de gelatina medio sobre, de gelatina en polvo. Deduzco entonces que esta torta no necesita horno en ningún momento. No, va al frío directamente. Perfecto. Sí. ¿Cuánto de gelatina? Medio sobre, serán unos 7 gramos aproximadamente. El sobrecito viene de 7, guarda, ¿eh? No, no, ah, bueno, yo conseguía de 15. Ah, usted compraba el doble. Para mí el sobre es de 7. No, bueno, entonces 7 gramos. ¿7 gramos? Bueno, 7 gramos. Bueno, 7 gramos, ¿eh? Un sobrecito o medio sobrecito. Sí. ¿Cómo hace con la gelatina para que después yo no encuentre pedacitos de gomitas en medio de la textura terza del chocolate? Primero lo que hicimos fue agarrar la gelatina y si tengo 7 gramos le sumo 35 de agua, ¿sí? 5 veces su peso. Lo llevamos al microondas, 30 segunditos. No tengo microondas, me cortaron la luz como a Luján ayer. Baño María, ¿sí? Lo ponemos ahí al calor y con el vapor se va a ir derritiendo de esta manera. O sea, el polvito de la gelatina se hidrata con el agua 5 veces. Se hidrata con el agua, primero agua fría. Sí. Y después con vapor o calor del microondas lo llevamos a esta consistencia líquida. Y te queda así una cosa viscosa. Claro, ahí. Ahora no puedo tirarlo todo de golpe. No, no, no. Porque el impacto del frío, del chocolate o de lo otro podría ser que actúe la gelatina y se produzcan los grumos que no quiero que se produzcan. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a tomar una parte ahí de la crema. Esta base de, decíamos, queso crema con chocolate y azúcar. Ahí. Y lo mezclamos, ¿sí? Con la gelatina ya activada y diluida y disuelta. Claro, todo igual. Eso es lo que dicen los que saben equiparar densidades y qué sé yo, ¿no? Sí. Y ahora sí, todo a la mezcla. A la mezcla. Sí, ahí. ¿Y la crema cuándo la clavamos, don Nicolás? Al final. ¿Al final? ¿Va a ver qué? Porque si sumamos la crema desde el inicio, con tanto trabajo que estamos dando con la espátula o ya si fuera un batidor o una cuchara, puede pasar que se nos corte la crema. Ah, y ahí sonaba. Para evitar eso. Entonces, precauciones, pero no para asustarte. Derretí el chocolate a un fuego muy suavecito, muy amable, para que no se pase. Y la crema de leche, no la batas al máximo. No hagas una crema punto chantilly. Así una crema semi batida, ¿ok? Y la pones al final para evitar que se corte. Ahí está. Bien. Ahora entonces todo eso, supongo que ahora sí, se mezcla todo. Mezclamos todo. Y va arriba del entrepiso ese de la loza que le hizo con las galletitas. Claro, la base que hicimos de galletitas. La llave me mostraba esto. Mirá la llave. Me quedás... Ten el pedacito de torta que te voy a dar, ¿no? No te quedo en suerte. Ahí va. Bien. Mezclamos. Mezclamos. Ahí, ya está. Nos lleva mucho más que eso. Sí. Y vamos acá directamente al molde. Al molde. Sí. Al molde y al frío. Puede ser freezer, heladera. Freezer y heladera, sí. Buenísimo si es en el freezer, mejor así. No se escarcha. No, no, no. Mantiene la cremosidad. Mantiene. Sí, sí, sí. Si es de un día para el otro, puede ir tranquilamente a la heladera. Si no, también al freezer. En unas horitas tenemos el potre listo. El asunto es que actúe la gelatina. La gelatina. Y el chocolate, bien tratado, va a tratar de volver a su posición original de dureza, pero va a estar mezclado con la crema y el queso crema, y entonces no va a estar duro, duro de piedra. No, 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 no. Para nada. Bueno, ahí sacamos todo bien, que no quede nada en el bowl. Está. Sí. ¿Sabe que me contó un pajarito que mañana viernes, como todos los viernes, hacemos un espectáculo y un show? Sí. Por un lado, show de hamburguesas de todo tipo, color y forma, tal, y viene Amar Azul aquí, aquí, mañana. Preparate. Sí, sí, un clásico. Es una banda desde los 90 que están a Amar Azul. Clásico, clásico. Esto va a la heladera o al freezer. Al cabo de un tiempo ya la saca, mantiene la cremosidad y ahora viene la decoración. ¿Qué tenemos? Ay, es muy preferible, Sartor. Esto es como cada uno quiera, pero ya que estamos con chocolate, seguimos con chocolate y tenemos unos chocolates en rama. Un día de estos me enseñan a hacer chocolate en rama. Sí, porque desde que fui de excursión a Bariloche, cuando tenía 16 años, que no comó chocolate en rama. No, en serio. No me creí, ¿no? Tanto tiempo. Había dos casas importantes. Claro, la del turista y otra. Y la de la... Mamushka. Y la otra, no sé si existía. La de la abuela. La de la abuela. La de la abuela. Esa, esa. Esa se derivó en otra. Che, me encanta esta receta. La del helado. Es rapa, que espectacular. Qué lindo. Bueno, un día se viene y me hace... Hacemos chocolate en rama. En esta mesada de mármol es espectacular. Sí. ¿Cómo? ¿Sabe qué? Sí. Pasa así, levanta todo el mármol. Bueno, quiero color, quiero color. ¡Oh! Quiero color. ¡Nico! ¡Oh! ¡Nosotras rosas! ¿La hiciste pensando en quién, Nico? ¿En mí? En todos, sí. ¡Ay! Gracias, David. Sí, muy bien. Para que le des una porción. Che, hay un tema, ¿eh? A mí me gustaría cortarla, pero ¿cómo se corta con esa decoración? Igual. O sea, se corta y se rompe todo. No importa, sí. Yo te enseño. Ahora, ¿en el medio le va a poner algo? No, si quiere le puede poner algo, por supuesto. Yo le tiraría así un balde de fruto rojo arriba. ¡No! Un balde también. Dulce de leche, dice acá el caballero. No, 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 me quieren hartos, chicos. ¡Ah! Saliste en la tapa de Penalto Urbano. ¡Halá! Sí, así salí, así. ¿Qué estabas enojado? No sé, me dijo el fotógrafo. Ponete sexy. Ponete así. Yo me puse así. Bueno, vos saliste en la tapa, yo quiero cortar la torta. No sabía que la... Me sorprendió lo de la tapa. Qué linda, ¿viste? Muy bonito, muy bonito. Ahí está. Bueno, señor, un aplauso enorme. Nicolás Gutiérrez, por favor. Qué rico, pero quiero que... ¡No, no, no, no! Córtelo, córtelo. Nico, son mis preferidos. Claro, le corten... En su lugar, sí. Le hacen una... Nico, ahora es mi preferido. El primer pedazo, por favor, al señor Hernán, para que vea que acá no hay ningún tipo de problema con usted. De preferencia, nada. Sí, el codo roto, el que se rompa, dale acá. Ese que se te cae al piso todo aplastado, ese Hernán. A Hernán, el primer pedazo, ¿eh? Un platito, ¿no? No te quedes a ver. Sí, pedazo. Señor, mirá vos, queda cremosa, ¿eh? Sí, sí. No te zarpes con la cantidad de gelatina. No, yo no. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira que le es! ¡Oh! Espectacular. ¡Lucatín!